El atacante mexicano Irving Lozano reconoció sentir ansiedad en lo que fue su primer acercamiento con el PSV Eindhoven, club con el que jugará a partir de la próxima campaña en Holanda. El Choki ya dio sus primeras declaraciones al portal oficial del cuadro holandés. Un poco ansioso, pues yo voy a tratar de dar siempre lo mejor de mí, voy a trabajar duro, voy a siempre el día a día hacerlo al máximo, voy a entregarme todos los partidos al máximo y trataré de hacer la diferencia siempre en el campo de juego. El atacante mexicano se dijo comprometido en demostrar sus cualidades y aportar lo necesario para el bien del PSV que jugará Liga Europea en la siguiente temporada, además de la Eredevice y Copa de Holanda, Notimex.